Bueno, me paré un ratito a admirar esta belleza y la quise compartir contigo. Fíjate qué hermoso. Es que ya empezó la primavera. Y bueno, tú sabes que acá el sol cae diferente. Fíjate acá al frente y acá en el otro lado. Es medio raro. Acá es un ángulo diferente de Latinoamérica porque estamos, bueno, ya casi en el polo norte. Pero te lo quería mostrar. Mira qué belleza. Están recién saliditas estas hojas. Mira, al frente todavía no salen. ¿Ves? Acá. Pero como el sol es vida, acá sale. Salió. Hermoso. Mira qué lindo el color. Hasta el árbol está verde. El tronco está verde. Es una belleza. Por eso que dije voy a filmarlo para que lo puedas apreciar. Tú sabes que vivo enamorada de los árboles y de las flores. Entonces, si tú eres un apasionado o apasionada como yo, te lo muestro. Bueno, espero que lo compartas, que te suscribas. Como siempre, me despido con un au. Fíjense. Te lo compartas, que te lo compartas con un entrepreneurial. Chau.